Desde hace un mes que inició la obra del intercambiador de acceso norte a la ciudad de La Tacunga, este actualmente tiene un 30% de avance a cargo del consorcio LAN. Al momento se realiza la fundición de zapatas principales y compactación del anillo vial, así lo informó Luis Herrera, superintendente de la obra. El frente de acá estamos haciendo un relleno que ya para salida de los puentes. La siguiente es la fundición de las dos pilas que son allá. Ahora terminando estas pasaremos a las siguientes pilas, porque se tratan de tres pilas y dos estribos cada puente. A un buen ritmo ahorita tenemos más o menos unos 30-35% de avance de la obra. Herrera explicó que este trabajo consiste en la edificación de la estructura de los puentes, uno con vigas postensadas y otro de acero, que son parte del intercambiador. Destacó que esta obra sin duda dará realce al ingreso de la ciudad. Se trata de dos puentes, el uno con vigas postensadas y el otro de acero. Entonces estamos avanzando a un buen ritmo y una solución vial para que salgan los de la avenida Cotopaxi hacia la ex E35 y también los de Buenos Aires y también los que quieran entrar de La Tacunga y salir hacia allá. Quedará un realce a la ciudad de La Tacunga al acceso. Alex Sanchaluisa, director de Obras Públicas del municipio, manifestó que el proyecto del intercambiador avanza de acuerdo al cronograma, además de que la administración del alcalde de la ciudad está pendiente de constatar y supervisar el avance de los trabajos, principalmente por ser una obra que beneficia a los latacungueños. Una vez que se fundan las tres zapatas principales, ese es con hormigón de 240, se va a fundir lo que ya son las pilas del puente. Una vez que tengamos las pilas ya trabajamos en lo que es las vigas postensadas. Sí, estamos de hecho trabajando bastante bien, el trabajo de parte de los contratistas como de la fiscalización es bastante eficiente, la administración que la está llevando de la arquitecta Vargas también es bastante buena, en realidad en ese sentido no tenemos ningún tipo de inconvenientes y gracias a eso es que el proyecto está trabajando de forma fluida. Esta construcción se la realiza con ocho vigas cajón de 15 toneladas cada una, con tecnología de punta a lo que suelda se refiere. Se prevé cumplir esta obra en el plazo establecido y se destaca el trabajo que realizan con latacungueños de lunes a sábado.